Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin tiene fecha de salida Counter Strike Global Offensive en la historia europea ya había salido en la americana y en Xbox 360 y solo que voy a esperar que saliese ya en la historia europea y la fecha escogida será el 12 de septiembre, ¿vale? Este miércoles no, el próximo, con lo cual pues tenemos que esperar todavía un tiempo más el precio serán 15 euros, con lo cual no va a bajar nada, 14,99 serán y en el plus pues no bajarán algo pero básicamente, joder, ¿cómo lo hará la terra? No nos bajarán nada por el tiempo que hemos estado sin el juego y tal con lo cual pues mucha gente se va decepcionando pensando que iban a hacer una rebaja o algo, nunca suelen rebajar nada son así todos, nadie quiere perder dinero, eso está muy claro y lo confirma PlayStation Bélgica, estamos esperando a ver si lo confirma en Sony también porque lo ha confirmado en su blog PlayStation Bélgica, con lo cual pues bueno, no es que no nos fiemos de los belgas nos fiamos totalmente, así que bueno, veremos a ver si lo confirma también de todas maneras Sony oficialmente pero parece ser que la fecha escogida será el 12 de septiembre esperemos que no lo retrasen más porque ya me voy a empezar a meganfadar muchísimo y nada más chavales, esta noticia supongo que interesa a las muchas personas luego lo presiento porque mucha gente me lo pregunta cada día y nada, nos vemos en el próximo vídeo, saludo ¡Gracias! ¡Gracias!